¡Oye! Es una yegua con gafieles, yo chivo con pantalón Es una yegua con gafieles, yo chivo con pantalón ¡Aúl Veralta! El borroco musombrero, está sentado en una silla El burro con un sombrero Está sentada en un ratillo Con un saco de casimil Que le baja las rodillas Con un saco de casimil Que le baja las rodillas ¡Sí, hombre! ¡Sentas, hombre! ¡Me gusta así! ¡Algustos, amor! ¡Algustos, amor! ¡Marcelo Espiral! ¡Callecito! ¡Es real! El caballo está borraño Y se queda mucho quente El caballo está borraño ¡Vaya, Duqui! Y se queda mucho quente Con su camisa safari Y un pantalón de poliente Con su camisa safari Y un pantalón de poliente ¡Ahí está cachéito el real! ¡Ahí está cachéito el real! ¡¿Dónde? ¡De León, Melvin! ¡Ahí está cachéito el real! La borra con un vestido Y unos zapatos agudos La borra con un vestido Y unos zapatos agudos ¡Está sentado en el balcón! ¡Está sentado en el balcón! ¡Haciendo de cuello el burro! ¡Está sentado en el balcón! ¡Haciendo de cuello el burro! ¡Y que borra la cuadroja Cristina! ¡Eso es Chivini! ¡Haciendo de cuello el burro! ¡Haciendo de cuello el burro! ¡Ya me despido señores! Con el cuento compadón Ya me despido señores Con el cuento compadón Vamos a reír un poco Y a darle un palito de ron Vamos a reír un poco Y a darle un palito de ron Banda real, banda real, banda real ¡Vamos, Mendoza! ¡Vícala! 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 ¡Vámonos, Mendoza! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Ahora, Papito Rodríguez, mi compadre! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Ay, Tony! ¡Mendoza! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Ahora, Papito Rodríguez, mi compadre! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Vámonos, Mendoza! ¡Vámonos, Mendoza! Hace rato le estoy esperando ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene ya? El que me siento tan acostumbrado ¡Ay, ay, Yasmin! ¡Sobrina! 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 ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Pum, pum! ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Puchado! ¡Ae! ¡Ae! ¡Ay, sí!